Gracias a mis compañeros, que ustedes no conocen, pero que me salvó la vida, gracias a todos los que reaccionaron. Sí, le hicieron un procedimiento quirúrgico mediante el cual le implantaron un stent. Y aquí estoy, todavía estoy bastante amoladón, me duele todo. Estará un par de días en la unidad de cuidados cardíacos. Tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaré otra vez ahí con ustedes. El diagnóstico que nos da el cardiólogo es totalmente favorable. ¿Temen por la vida de Ricardo Cáceres? ¿Le preocupa más su trabajo que su salud? ¿O es que Televisión Azteca lo obliga a trabajar? El día de hoy, tenemos información sumamente preocupante y tiene que ver con Ricardo Cáceres y Televisión Azteca. Esta semana, desde el miércoles jueves y viernes, la producción de Venga la Alegría y la producción de Maru Silva, han estado preocupados y con mucha tensión, y con toda razón, porque Ricardo Cáceres el miércoles por la mañana, llegó y dijo que sentía que le faltaba un poco el aire, y una de las personas del servicio médico, que ha estado en el programa, pues le pudo atender inmediatamente. Pero fíjense, volvemos a lo mismo, porque como nunca tuvo una recuperación completa, y además, como él decidió no tomarse el mes que los doctores le habían aconsejado, pues por eso vienen estas consecuencias. Ahora recordemos, que Ricardo Cáceres padeció de un infarto el pasado lunes 26 de febrero. Desde entonces permaneció en el hospital tras una cirugía coronaria de emergencia, el colesterol que tenía adherido a la arteria se desprendió y producto de eso, tuvo ese taponamiento en la arteria, por lo que además, tuvo que quedarse en cuidados cardíacos unos días, eso es algo que deberá cuidar para que no se repita. Además, resulta que es hipocondríaco, es decir, que tiene una condición, que cualquier situación, en su mente, y en su cuerpo, la ansiedad y el estrés se le descontrola completamente. Es decir, estamos hablando de una persona que no tendría que haber regresado a trabajar tan pronto, está muy reciente su operación del corazón, y eso es muy delicado. Tendría que haberse cuidado más, y tendría que haberse alejado de lo más importante que es el estrés, e hizo todo menos eso. ¿Hasta qué punto la presión pudo influir en Ricardo, para haber regresado al trabajo antes de estar completamente recuperado? Fíjense ustedes hasta donde ha llegado esta situación, que el camerino que tenía Ricardo junto con Pato Borghetti, era era en un segundo piso, subía unas unas escaleras muy cortas, pero finalmente son escaleras, y con la intención de que no se agitara y evitar al máximo que se cansara, y de no arriesgarlo, deciden cambiarle de camerino y le dan uno en la parte de abajo, es decir, Ricardo no tendría por qué haber regresado a trabajar, no tendría que exponerse así. Tal vez la semana pasada, acudió con su doctor, cegamente se hizo los análisis de rutina, y salió todo bien, pero pienso, que que no tenía la necesidad de haber regresado tan rápido a trabajar, ¿ustedes qué piensan? Si se toman las medidas adecuadas y descanso que necesita, podríamos estar viendo un regreso seguro y más fuerte. ¿Qué cambios podrían realizarse en la industria del entretenimiento para reducir el estrés y la ansiedad en el ambiente de trabajo y promover una mejor conciencia del cuidado personal? Pero vamos a poner en contexto para que lo entiendas mejor. Pero ha sido muy difícil esta mañana para nosotros por una situación con nuestro querido Ricky Cazares. Presentó un dolor muy intenso en el pecho, entonces estuvimos muy a tiempo de trasladarlo al hospital más cercano. Lo agarré y le dije, ¿llama a una ambulancia? Y me dijo, sí, llamé a la ambulancia, entonces dije, ¿sabes qué? Mejor te llevo yo al hospital. Después de que Ricardo Cazares padeciera un infarto momentos previos al comienzo del programa matutino Venga la Alegría, su compañero Patricio Gorgue reveló que fue el quien presenció la situación inicial y brindó ayuda de manera inmediata, desempeñando un papel crucial en la preservación de la vida del reconocido periodista de entretenimiento. Mediante una breve entrevista, el artista y cantante, notablemente emocionado, se quebró y entre lágrimas recordó los momentos que vivió con el renombrado presentador minutos antes de que comenzara su programa matutino que comparten juntos. En el transcurso de la conversación, relató sorprendido la escena en la que su colega se tocaba el pecho de forma peculiar y le pedía ayuda de manera casi que de inmediata. El conocido Pato Borghetti compartió que llegaba al programa de manera habitual cuando de pronto observó a Ricardo correr, inicialmente pensó que se había tropezado, ya que se sujetaba el pecho. En un giro inesperado, Ricardo se sentó y le expresó que se encontraba quejándose y no se sentía nada bien. En menos de un minuto estaba saliendo de aquí y eso hizo que llegaran a tiempo para intervenirlo. Patricio Borghetti persistió en reflexionar acerca de los signos indicativos de un infarto y optó por personalmente llevar a su hermano al centro médico, ya que temía que la ambulancia demorara excesivamente si la solicitaba. Borghetti subrayó que su estrecho vínculo fraternal, forjado durante más de siete años de compartir camerino, lo impulsó a tomar la decisión de trasladarlo al hospital con la convicción de que sería una alternativa más rápida. En ese instante, la productora de Venga la Alegría les ofreció amablemente su vehículo para el traslado. Afortunadamente, esta acción propició que llegaran puntualmente al hospital, y los médicos afirmaron que fue una bendición que llegaran en esos precisos minutos. Patricio Borghetti, en esos momentos, ya no aguantó y rompió en llanto. El incidente ocurrió momentos antes de su participación en el programa matutino, lo que condujo a una atención médica inmediata. Se sometió rápidamente a una intervención quirúrgica y a un cateterismo cardíaco. Según lo informado en el programa matutino, el famoso permanecerá en el hospital por algunos días más para continuar bajo observación médica. Ricardo Casares, reconocido por su desempeño como presentador de espectáculos en el renombrado programa Venga la Alegría, fue hospitalizado el pasado lunes, 26 de febrero, tras manifestar síntomas sugestivos de un infarto. Sus colegas en la emisión de TV Azteca indicaron que Ricardo ya expresaba malestares, aunque en un principio pensaron que se trataba únicamente de síntomas de reflujo. No obstante, en ese momento su estado de salud era sumamente delicado. La situación ha sido tema de conversación, ya que se destacó que Casares regresó al programa después de haber dado positivo en dos ocasiones a la enfermedad mundial. Como consecuencia de este segundo positivo, el conductor enfrentó diversas complicaciones, y algunos sugieren que el infarto podría haber sido una secuela de esta situación. Ricardo Casares Zavala, padre del periodista, dio a conocer que el colesterol que estaba presente en la arteria de su hijo se desprendió por alguna razón, ocasionando así la obstrucción de la arteria. Explicó que a partir de este momento, el conductor tendrá que extremar precauciones para evitar que esta situación se repita. Fue un evento completamente inesperado, y afortunadamente, Ricardo está vivo para compartirlo, contando con el apoyo de sus compañeros de programa durante este difícil episodio. Definitivamente, Patricio Borghetti logró generar empatía al relatar detalladamente cómo se desarrollaron los acontecimientos. Él compartió que todo comenzó de manera aparentemente normal, llegó al programa como de costumbre. Sin embargo, de repente, observó a su compañero Ricardo Casares salir corriendo, agarrándose el pecho y caminando de manera inusual. Casares se sentó en una de las banquitas cercanas, y Borghetti se acercó para preguntarle qué sucedía, expresándole su preocupación. Fue entonces cuando Casares le respondió que sentía una incomodidad muy intensa en la mano derecha, y que algo extraño le estaba ocurriendo. La tranquilidad de Patricio surgió al escuchar sobre la incomodidad en la mano derecha, ya que comúnmente se asocia el infarto con molestias en la mano izquierda o brazo izquierdo. Borghetti pensó que podría tratarse de otra afección. Sin embargo, posteriormente se informó que estas molestias pueden manifestarse en ambas.